Antes que nada, para comenzar el juego, necesito que os vengáis todos aquí y os pongáis para mirar el vídeo, ¿vale? Estapa zurdo, no lo toques. Estapa zurdo, no lo toques. ¿Se lo pongo? Sí, pero... ¿Se escuchará? Eso ya no lo toca. Yo lo voy a intentar. Bueno, si te lo digo es que como estapa zurdo la gente se confunde. Vale, vale, vale. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, chicos, para empezar, necesito a Marte aquí y aquí a Venus. El equipo negro es Marte y el equipo blanco es Perú. Vale, rápido, rápido. Voy a intentar ir, lo más rápido posible. Vale. Sigo silencio, por favor. Vale, antes de nada, os habéis enterado de la historia en qué consiste, ¿no? Sois dos directos que peleé por un puesto en la Tierra. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser nombrar a dos capitanes. ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! Vale, chicos, que escuchamos, importante, son 6 fases, son 6 juegos, en lo que tenéis que combatir para ver quién consigue más puntuación, hay una regla, en el momento que alguien cometa trampa, se penaliza y son 5 puntos menos, ¿entendido? Primero, pitamos, se corta el juego, son 5 puntos para el equipo contrario, vamos a empezar con el primer juego, el desembarco de Normandía, os lo explico, va a haber un equipo que por ejemplo va a ser malo, si tiene que triunfar hasta el otro lado, entonces lo que están fuera son los tiradores, y tiene que matar a la gente que está dentro, si a mí me toca la pelota, yo me quedo sentado en el suelo, no vale eso de me da y sigo corriendo, paramos el juego, ¿entendido, no? Entonces, será ida y vuelta, y después cambiaremos los roles, ¿entendido? ¿Alguna duda? ¿Y si contamos la pelota al vuelo? Una bala al vuelo, si le pega, está muerto, ¿vale? Es una bala, exactamente. Entonces, rápidamente, Venus se coloca por el pasillo y aquí se queda más. Una cosa, para este grupo y para todos, si hay un juego que se llama Pasillo del Infierno, el juego se llama Pasillo del Infierno, en el cual vosotros queréis decirle que es Batalla Intergaláctica, es Pasillo del Infierno, coma Batalla Intergaláctica, pero es Pasillo del Infierno. Vale, he dicho, desembarko, no me han dicho. Me da igual, ¿entiendes lo que digo? Sí, sí. Pasillo, porque básicamente va a repetirse todo el rato, pues, este juego, yo le voy a poner Pasillo del Infierno, porque... ¿O qué? Entonces, ¿puedes dar una clase en un juego que ya existe? No. ¿Vale? Yo lo que quiero es... Chicos, chicos, ¿qué implica a mí? Vale. Pasillo del Infierno. Chicos. Paramos ahí, por favor. Nosotros se pueden ver, como pasa este equipo completo, en el momento en el que estáis, como bien, con un vuelto, y llega uno, que serán allí, que lleguen todos los compañeros y hacemos la vuelta. ¿Vale? ¿Entendido o no? Y es Iniguelta, siga uno. No, nada, nada, ¿vale? Vale. ¡Vale! ¡Vamos! 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 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. ¡Gracias! 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 Los detalles están listas ¡Gracias! 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 FNISTA Lーい ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Ahora es, en juego su patente hace un parque, alguien pasa por los lados y conseguir que haya el equipo. ¿Ok? Con el equipo de los parques, voy a abrir el chavo con la mano y evita su trastorno. ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Mira dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Mira, alaskan! ¡Mira, alaskan! ¡Gracias! 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 ¿Quieres ganarles? Bien, bien. 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 Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien.